¡El pueblo unido capaz de ser vencido! ¡Los jóvenes tenemos que poner el ejemplo, compañeros! ¡Sin miedo! ¡Ellos viven de nuestros impuestos! ¡Tienen que detenerse! ¡No quieren por qué golpear a la ciudadanía! ¡Los otros son los de Morena! ¿Acaso no conocen las Palabras de Dios? ¡No quieres conmigrarte la orden, maldito! ¡No exponga a la señora de su respaldo! ¡No es el primer presidente de su pueblo! ¡Mamá! 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 ¿Qué te pasa? ¡Mamá! 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 ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡No les den gusto! ¡Ya, por favor, ya! ¡Bien!